La de Promenade GeTF La de la Secretaría de la Universidad de César La de Plomio en la Universidad de César La de la Universidad de César La de la Universidad de César La de todos los que trabajan con la Universidad de César Y la de la Universidad de César La Universidad de César ¡Ripa! ¡María Silvia! ¿Cómo estás amiga? ¡Bien! ¿Y tú? Mira Yo vení a verte ¿Se venía? Sí, porque el problema es que me encontré ¿Y eso qué es? Están escritos Que supuestamente le dijeron que era el Juan Padrón ¿El que hizo el Fidio Valdés? El que hizo el Fidio Valdés ¡Ay, qué bueno! Entonces hay un problema ¿Cuál? Que no se ve Eso no es problema ninguno Entonces yo te lo traigo para ver si tú me puedes leer esto Claro, María Silvia, siéntate ahí Yo te lo voy a leer Escucha, María Silvia, todo lo que te voy a leer El creador del Fidio Valdés Un hombre que engrandece nuestra cultura cubana Juan Manuel Padrón Blanco Nació en Jovellanos, provincia de Matanzas en 1947 Muere a la edad de 73 años En marzo del presente año 2020 Una pérdida muy grande para nuestro país Fue un genuino autor, creador y en principio caricaturista, animador, actor de voz Realizador de dibujos animados, ilustrador, historietista, director de cine y un gran guionista cubano Su filmografía de dibujos animados es muy amplia Oye, pero como hizo cosa él Escucha esto ahora Su creación El personaje El Fidio Valdés Cumple este año 50 años de creado ¿Viste? ¿Se acogió entonces? Claro, María Silvia Escucha ahora En 1980, luego de filmar muchos cortos del Fidio Valdés y sus amigos Comenzó a filmar Los Filminutos Una serie de chistes animados que atrajo al público El Filminuto número 1 Es considerado como la primera obra maestra del dibujo animado cubano No tengo palabras No, 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 ni yo tampoco Y déjame que te diga esto ahora Con Quino, creador del muy querido y popular personaje Más Falda Juan Padrón comienza a trabajar de conjunto esta colaboración con su colega Adnintino Y de esa unión en la serie Quinoscopios El prescribio como humorista Gráfico de Juan Padrón le permite publicar sus historietas en diversos periódicos Revistas, libros y otras publicaciones de Cuba y de diversos países Su personaje Pío Valdés recorre el mundo gracias al prestigio de su autor Es muy amplia su filmografía que incluye cortometrajes, largometrajes y series cómicas Mira María Silvia Dice aquí que Juan Padrón recibió en vida innumerables premios por sus cortometrajes, largometrajes, guiones Viste, y entonces esto no solamente fue en Cuba, sino en diferentes festivales de cine, de televisión del mundo Interesante Y por último, aquí hay una frase que representa al personaje Pío Valdés ¡Hasta la vista, compadre! ¡Ay, qué emoción! Oye, muy emocionante eso, Pipa Pero, viste No, yo no pensé que eso fuera así Es un gran hombre Y viste como hizo famoso a tu esposo, Pipa A tu esposo, hablaron de ti Y también de ti Sí, claro Porque ahí salen todos sus amigos Yo no podía faltar tampoco Qué lindo Como me gusta Yo quisiera seguir Bueno, mira, cuando tú estraste yo estaba leyendo este libro de Aventuras de Pío Valdés Ah, mira Pero yo no lo he terminado Pero mírame a mí aquí Sí, ya te vi No lo he terminado, yo quisiera terminar de leérmelo ¿Tú me permites seguir leyendo? Bueno, está bien Y yo lo voy a pedir con otro favor Dime ¿Me regalas esto? Bueno Para mi colección Está bien Gracias, María Silvia Bueno, entonces nos vemos, Pipa Nos vemos Adiós, María Silvia Bueno, hasta la vista Adiós Adiós, María Silvia 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 Adiós, María Silvia